Y ha llegado el momento clásico de cada nuevo juego grande que llega a Nintendo Switch. Es el momento de lo mejor y lo peor, lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, como quieran llamarle, de Super Mario Maker 2. El editor de niveles de Super Mario está al por caer, y Nintendo ha liberado un montón de nueva información y videos que nos han abierto los ojos sobre de qué irá este nuevo Super Mario Maker con sus dulces y agradables. ¡Comencemos! Lo bueno. El primer punto que queremos destacar es el modo historia. En el primer Super Mario Maker tuvimos el divertido modo del desafío de los 100 Mario, donde debíamos superar niveles de todo el mundo con un límite de 100 vivas. Ahora, este modo que no requiere conexión a internet, es una especie de modo historia en el que Mario debe ayudar a Toad y Toadette a reconstruir el castillo de Peach. Para ello debe ir ganando dinero mientras supera los 100 niveles creados por los mismos de Nintendo, que servirán para demostrarnos cómo se puede usar de forma ingeniosa los nuevos añadidos del juego. Mientras más se avanza crece el castillo hacia arriba, y también puedes explorar más hacia los lados y encontrarte con diversos personajes que te ofrecerán misiones a cambio de retribución. Lo malo. Tal y como ha venido siendo con las recientes vertientes en línea de los juegos de Nintendo Switch, requerirá pagar extra. Crear niveles y el modo historia será lo único que podrás hacer en este juego si no te has suscrito a Nintendo Switch Online. Para compartir niveles y jugarlos de los demás jugadores de todo el mundo, necesitarás pagar el servicio que te permite acceder a las funcionalidades en línea. Lo bueno. Super Mario Maker 2 trae interesantes novedades para la creación de niveles, como por ejemplo, suelos en pendientes, que también se pueden hacer como correderas. La inclusión del siempre temido sol de Mario Bros. 3. También los bloques serpiente debutan, pudiendo moverlos en la dirección que desees y en dos velocidades distintas. Los interruptores on y off darán mucho ingenio al poder crear interesantes puzzles con estos, poder cambiar trayectorias de rieles e incluso cambiar la dirección de correderas. El balancín es otro debutante que hará las cosas bien complejas. La garra oscilante sin dudas quedará para un sinfín de divertidas situaciones. Se podrá incorporar la marea a gusto. Así como niveles de lava que sube y baja. Una de las novedades más interesantes es poder hacer que la pantalla de los niveles se desplace a gusto. Esto permitirá crear niveles en altura, en diagonal o en profundidad. También se añaden los Bansai Bill, monedas gigantes, caparazón de huesitos para protegerte y nuevos ambientes y sonidos para los niveles. Podrás crear niveles al estilo Super Mario 3D World, el cual trae un sinfín de interesantes mecánicas de juego. Lo malo, no todas las novedades pueden ser positivas. Como todo, siempre hay unos puntos negativos. En este caso tenemos que a pesar de los añadidos, esta secuela luce bastante continuista respecto a su apartado visual. Los menús son prácticamente los mismos. La forma de elegir y compartir niveles también se mantiene. Así como todos los elementos de creación de Super Mario, Super Mario Bros. 3, Super Mario World y New Super Mario Bros. 2. Para muchos puede parecer incluso como si fuese un DLC de Super Mario Maker para Wii U o un port expandido. Otro aspecto que se recicla en su predecesor son los posteos de comentarios, que antes se hacía con Miiverse y ahora se hacen con Nintendo Switch Online. Lo bueno. Algo que muchos esperábamos y que era un secreto a voces fue el modo multijugador. En Super Mario Maker 2 podrás jugar de hasta 4 jugadores en un mismo nivel ya sea compitiendo. Es decir, el primero en llegar a la meta gana. O colaborando, en el que si uno gana, todos ganan. Para este modo podrás elegir entre Mario, Luigi, Toad y Toadete. Este modo de juego traerá un ranking en el cual deberás ir escalando para demostrar tus habilidades a todo el mundo. Para identificarte tendrás un Mi que puedes personalizar con diversos trajes que vas desbloqueando. Lo malo. Siguiendo con el punto anterior, este modo multijugador trae un aspecto bastante agrio. Para poder disfrutarlo solo se podrá de dos formas. Una es conectándote con otros jugadores online que no conozcas de todo el mundo y competir o colaborar. Y la otra es el multijugador local, que de local no tiene mucho. Este último consiste en que para poder jugar de 4 jugadores con tus amigos, es decir, todos en un mismo sitio, se requerirá que cada uno tenga su propia consola con su propia copia del juego. Por lo que se queda totalmente fuera el poder jugar de 4 jugadores en una misma consola con distintos mandos. Además, para acceder a este modo, un jugador debe crear una sala de juegos. Y para ello requiere tener constante conexión a internet. No se sabe si podrás compartir por conexión local tus niveles o desafiar a tus amigos sin necesidad de internet. Lo bueno, si bien es casi esencial tener Nintendo Switch Online para gozar completamente de Super Mario Maker 2, hay más opciones para jugar sin internet. Por ejemplo, el modo historia. O también puedes crear niveles y desafiar a tus amigos o familia en la misma consola. Gracias a su portabilidad, puedes llevar tu Nintendo Switch a la escuela o a la casa de tu amigo o primos, y les puedes tener listos niveles para desafiarlos y que los superen en tu misma consola. También, si lo deseas, puedes pasarle el otro Joy-Con y crear niveles en pareja. Sin embargo, esta edición y la normal solo serán posibles en portátil, no en la televisión. Podrás hacer un sinfín de locuras con tu compañero creando niveles juntos. También podrás descargar niveles y luego jugarlos cuando quieras sin necesidad de conectarte a la red. Sin embargo, para descargarlos necesitarás internet, evidentemente. Lo malo, en un comienzo hablábamos de todas las novedades que trae esta segunda parte, siendo una de las más llamativas el poder crear niveles al estilo Super Mario 3D World. Lamentablemente este estilo es enteramente independiente. Es decir, no podrás crear un nivel con este estilo y pasarlo directamente a los estilos retro o de New Super Mario Bros. 2. Esta transformación de niveles se podrá hacer solo como fue en la primera entrega. Es decir, entre Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World y New Super Mario Bros. U. Asimismo, las entretenidas y novedosas mecánicas y funcionalidades del estilo 3D World solo se podrán disfrutar en este estilo. No las recrearon para los más clásicos, por lo que Mario Felino no lo podremos ver en 8 ni 16 bits. Lo bueno. Para demostrar que no es una simple expansión, sino que una segunda parte de Tomo y Lomo, ahora se podrá crear niveles con estilo de desierto, nevados, bosque y cielo. Cada uno de estos se podrá disfrutar en estilo Super Mario Bros. Mario Bros. 3, Mario World, New Super Mario Bros. U y 3D World. Además, el propio Koji Konto, legendario compositor de Nintendo, ha dado músicas originales a cada uno de estos estilos. Como si fuera poco, si tocas al sol se transforma en una luna, que transforma cada estilo y cada forma de nivel en nocturnos. La noche trae sus propias formas de jugar como niveles antigravedad, niveles de cabeza, vientos fuertes en el desierto o hielo muy resbaladizo en la nieve, así como casas encantadas totalmente oscura y las aguas se volverán tóxicas. También algunos objetos se transforman adquiriendo nuevas cualidades. Cuando desbloquees el modo nocturno no será necesario que toques la luna para lograrlo. Lo malo. Hasta ahora se desconoce si se hará uso de las figuritas Amiibo, por lo que por ahora no hay trajes variados como en Super Mario Maker para Wii U. De ser así, ¿sería porque habría confusiones en el multijugador de cuatro personajes? Imagínate si hay un champiñón sorpresa que te transforma en Link y todos lo toman. Todos serán el mismo Link. Quizás se pueda haber suprimido por razones meramente jugables. Quizás las Amiibos se usen para desbloquear trajes para tu personaje mío. Lo bueno. Finalmente, otro punto bastante positivo es la posibilidad de crear niveles con condiciones especiales para poder superarlos. Ahora podrás desafiar a los jugadores a que recolecten cierta cantidad de monedas, pasar el nivel siendo Super Mario, matar ciertos enemigos, derrotar cierta cantidad de enemigos, conseguir un champiñón de vida extra y muchas más. Además, como existe tanta variedad, todos estos tipos de niveles se podrán etiquetar para clasificarlos como niveles de puzles, de speedrun, estándar, autoscroll, automario, corto, multijugador, temático y musical. En fin, esto es lo que a nosotros nos pareció como lo mejor y lo peor de Super Mario Maker 2 hasta ahora. Juego que llegará de forma exclusiva a Nintendo Switch este 28 de junio de 2019. Déjanos tus comentarios expresando qué te gustó y qué no de esta secuela. ¿Qué le añadirías? Si este video te sirvió, dale me gusta, compártelo y suscríbete para más contenido nintendo. Nos vemos. ¡Gracias!